¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Me encuentro con Lupita Alcocer, candidata a la presidencia municipal de Benito Juárez por el partido Encuentro Solidario. ¿Qué tal Lupita? ¿Cómo estás? Gracias, bien Miguel, buenos días, pues aquí estamos celebrando nuestros 51 años como ciudad, nuestro hermoso Cancún, como quedamos, trabajando en las calles, como lo dijimos, como lo hemos venido platicando, y obviamente pues decir que estamos en una zona irregular donde se necesita la pavimentación, hemos estado escuchando las necesidades de la gente y pues prácticamente es lo mismo, la inseguridad, el desempleo, el tema de la movilidad, entonces pues con muchas ganas de querer hacer cosas que sean para la ciudad, esto es parte de lo que también es Cancún y hay que tomar base aquí con toda la gente, que al final estas personas son las que trabajan también para sostener todo el músculo turístico. Claro, ¿y cuáles son sus propuestas para mejorar las condiciones en las que se encuentran las colonias irregulares de Cancún? Bueno, yo obviamente siempre lo han sabido el tema mío, pienso que estamos faltas de educación, y obviamente cuando hablo de falta de educación es en todos los aspectos, educación familiar, educación vial, educación sexual, educación ecológica, educación vial, tenemos que invertir mucho en tema de capacitaciones, tenemos que bajar los recursos para las cosas que están designadas, tenemos que meter el área de pavimentación, todo este músculo que es cinco propuestas para mí, es familia, madres solteras, lo que es la seguridad, obviamente digitalización para facilitar y para que si tú digitalizas y haces que los trámites se paguen de una manera directa, evitas el tema de coyotes, mordidas, que se maneje el efectivo, va directamente para que pueda bajar el flujo económico en la ciudad. Esa es la otra, la siguiente es obviamente todo el tema de todo lo que es urbanización, y obviamente la siguiente es ecología y medio ambiente, planes de reforestación, dignificar la perrera, separar el tema de la basura, crear mucha, pero todo este trabajo, que son a lo mejor cinco o seis propuestas muy sencillas, se tiene que hacer desde lo básico, accionando, haciendo que sucedan, no podemos prometer cosas que no se van a cumplir, lo poco que se prometa que se tiene que cumplir, entonces con estas, yo creo que con estas acciones para empezar puede haber una grande mejora. Claro, gracias. Y bueno, hablando, hace un momento habló sobre que hoy es el cumpleaños de Cancún, hoy cumple 51 años, ¿qué piensas sobre que siendo un estado joven tenga problemas de estados viejos? Híjole, eso es algo de lo que a mí me duele mucho porque yo vi crecer Cancún, yo soy una ciudadana, tú eres muy joven igual que tu compañera y esto me motiva, ver a chavos tan jóvenes queriendo salir a hacer algo, yo estoy segura que en un par de años ustedes van a decir, ah, mira esta calle yo la recorrí y era monte o selva y no había calles, a mí me pasó eso, yo recorrí estas calles chicas, donde era selva, donde habían tucanes, donde había monos arañas, donde todo eso lo hemos ido agoteando y lo hemos extendiendo y la seguridad es lo más importante, tiene heridas muy grandes y creo muy claramente que tenemos dos estados que pueden ser nuestro ejemplo, uno es Acapulco Guerrero, que vivía del turismo y que en una época fue extremadamente exitoso y rico y nos los acabamos y el otro es Yucatán, que hoy en día es el estado más seguro y más limpio de todo el país, nosotros tenemos la opción de ser, de tomar de ejemplo cualquiera de estos dos, el que no le fue muy bien y el que le ha ido muy bien, que es lo que nosotros como ciudadanos queremos y buscamos. Que se sientan orgullosos de Cancún, que tengamos a raigo, hoy es nuestro 51 aniversario y que desde hoy empieza tú en tu casa y con tus vecinos a ser buen ciudadano, ahí empieza el verdadero cambio, no todo está en manos de las autoridades y en lo que tú vas a querer hacer. Gracias Lupita, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes que están aquí en El Sol conmigo, aquí caminando y conociendo las propuestas de las personas. Pues bueno amigos de Cancún Channel, ya conocemos las propuestas de Lupita del Cosset, nos vemos en una próxima emisión.